Una matina, mi sonreando, oh bela chao, bela chao, bela chao, 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 una matina, mi sonreando. Me he trovato un brazo. Una matina, mi sonreando, oh bela chao, bela chao, 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 una matina, mi sonreando. Me he trovato un brazo, oh bela chao, bela chao, bela chao, 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 chao. Yo siempre odio la partidiano, tuve, 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 mi sonreando, oh bela chao, bela chao, 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 chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!